¡Aaah! 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 Mira Simba, yo soy el rey de todos esos estadios, bueno, y de todos los balones de oro. Vaya, así que debes ser bueno, papá, porque has conseguido todo esto sin ir a entrenar. El tiempo en el que eres el mejor asciende y desciende como el sol. Algún día dejaré de ser el rey y tú me sustituirás. Yo seré el mejor del mundo cuando crezca. Yo he dicho que vas a ser el mejor, no que vayas a crecer. ¡Aaah! Pero no hay tantos anuncios como tú. El míster me dejará hacer lo que quiera. Simba, ser el mejor significa mucho más que salirte con la tuya. ¡Pero es tan divertido! ¡Aaah! Confíate, Mufasa, hermano. En cuanto me recuperes de la lesión, os derrotaré y seré el nuevo rey. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!